¡Mirala, mirala, mirala! Dios sabe en ti, la desalida es más Los ojos, los sueltan con ti ¡Mirala, mirala, mirala, mirala! Aquí, en tu mundo, en tu mundo Subiendo las montañas de su cuerpo ¡No te pares por tanto de ti! ¡Mirala, mirala, mirala! ¡Mirala, 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 mirala! Esa es la vida Esa es bella, bella, bella Esa es bella Esa es bella, bella, bella Esa es bella, bella, bella Mucho más de la fecha Esa es bella, bella, bella Esa es bella, bella, bella Gírala, gírala, gírala Si dice inmediato, si puede ver Una vez, a toda la manera Más o menos de la planta Míralo, míralo, míralo Ya no fui yo, no te sentíme ya Y ni lo sé, que no pasaron Míralo, 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 míralo Míralo, 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 míralo Míralo, 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 míralo Por un brillo, míralo, míralo, míralo Míralo, 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 míralo ¡Gracias! ¡Gracias!